No hay una derecha Hola pon un video ¿Eh? Pon un video cualquiera ¿Qué pasa? ¿Y de quién? ¿Qué es tu video ahora? ¿Quién es tu video? ¡Habecito! No creo que te haya ganado duro Me estés fuerte Ya está dormido Ya está dormido Y aquí tenemos al campeón Kevin de Champions Te vas a poner así como tu papá Las nenas después Ay mi madre Tiene una fila de nenas a traer